¡Me encanta! ¿Ya? ¿Seguro, loco? ¿La temática para Warwick? Misión imposible. ¡Ale, Narigón! Misión imposible. ¡Cara de bichoto! ¡Cara de bichoto, Narigón! ¡Cara de bichoto! ¡Ay! ¿Cómo me hable? ¡Ay! ¿Cómo me fue? ¡No sé cómo era la tuerca! ¡Me equivoqué! ¡No fue misión. Es imposible. ¡Es como decirte que para la fe tengo esa martiria gris! ¡Ey! Pero yo soy muy visible. Pero desde que romper de culo eso es posible. ¡Ey! ¿Entendés que soy rago en la batalla? ¡Es como decirte que rapeo! ¡Ey! No se engaña pero te he enfocado que esta galla... ¡Ay! Que se me va. Estoy medio en otra. Estoy medio en otra porque no estoy enfocado. Es como decirte que rapeo ahora concentrado Y es para que ahora vos estás alertado Pero que la alarma conmigo no te ha funcionado ¡Cambio! ¡Cambio! Si ha oído que no le suena la alarma de seguridad Entonces el próximo hermano para la claridad Porque en el talento nunca se utiliza improvisar Misión imposible que te diga warning, cuídame el celular ¡Cambio! ¡Cambio, Cambio! Que es un brazo que siempre arrepechaje Hoy vi crónica, decía la casa Giovanni hubo un rastrillaje ¡Cambio! La broma de destruimos Porque en el rabo hermano era despedida Y cuando robaban el GTA San Andreas, misión cumplida ¡Cambio! ¡Cambio! El rappo no sé, no soy atroces En el rabo hermano sin improvisar Se pinto, dice, gente, hoy hay que salir a ganar ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Boo! ¡Ahhh! ¡Solo para Rocho! ¡Solo para Rocho! ¡Solo para Rocho! ¡Solo para Rocho! ¡Una tranga, Huarty! ¡Vale! ¡Ganamos todos! ¡Que la chupe la maridera! ¡Esa! ¡Ya! Guarni Conocido ladrón de cacao No puedo ser siempre improvisado Porque en los momentos inmortalizados Desde que naciste vos inventaron unos candados Macao No importa hermanito acá yo siempre soy el empty Porque en la de Rambo siempre te retobo Decí que mi celular tiene aplicaciones En el robo Te recontra cacho Entonces puede ser que onda andas con tu macho Entonces tu cara me scratcho No importa encima le robaste hasta a mi tío Cacho No sé Me robaste a todos Entonces tengo rato No siempre de todos los modos Te pedazo de trono Entonces si me robaste tranquilo que no me encontró No importa ¡Cambio! Aldo Bardi decíselo ¡Bú! 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 Tengo un gol en el centro Para que vos sos perro Pero me parece que ahí yo no lo erro Pero me pareces el comienzo Pero de que vos decís que mi cara aún la scratcho Pero como me estrecho No sé si no entendés Es como decirte que yo largo Esta es la fluidez Encima te lo dije ya lo rope Vos me hablás de mis cosas personales Pero si muero cumplo fallidas Si muero la compre ¡Ey! Es que te lo quiero morir acá Es como decirte que conmigo vos no vas a trompar ¡Ey! Para que vos no vas a avanzar Pero si retrasa que tu mente ¡Ey! Qué onda se me tilda a mí también Es como decirte que mi flow conmigo ¡Tiempo! Un aplauso loco ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Yo!